La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días También se incorporan una joya de la corona, la Biblioteca de la Universidad de Salamanca El Palacio de la Salina, otra joya El Colegio Trilingüe, la Facultad de Ciencias Y hasta una cantera de piedra de Villamayor La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días